Antes, y ahora en Minecraft. Antes. ¡Un diamante! ¡No me lo creo! ¡Un diamante, sí! Ahora. Ah, mira, un diamante. Está chido. Antes. Ay, me hice esta casa. No está increíble, pero la verdad me divertí bastante y estoy muy orgulloso de ella. Ahora. Ya pasé cinco días en esta maldita megabase y es que todavía me falta el interior. Ahora. ¡Hala, pero qué bonito paisaje! Antes. ¡Hala, qué bonito paisaje! Lástima que no puedo ver nada. Antes. Ay, el granito es el peor bloque de Minecraft. Ahora. Mi opinión ha cambiado. Qué asco de bloque. Antes. Ok, Dayos, tú puedes hacerlo. Te has preparado por muchísimo tiempo. Vamos a meter al dragón. Estoy sudando muchísimo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Mate al dragón! ¡Mate al dragón! ¡Mamá! Ahora. Ok, vamos a fuerecer al dragón. ¡No me lo creo! ¡Mate al dragón! ¡Un tiempo récord! ¡Suuu!